Al atacar a un rebaño, una tigresa dio a luz y poco después murió. El cachorro creció entre las ovejas y llegó él mismo a tomarse por una de ellas, y como una oveja más llegó a ser considerado y tratado por el resto del rebaño. Era sumamente apacible, pacía y balaba, ignorando por completo su verdadera naturaleza. Así transcurrieron algunos años, hasta que un día llegó un tigre hasta el rebaño y lo atacó, pero se quedó estupefacto cuando comprobó que entre todas las ovejas había un tigre que se comportaba exactamente como una oveja más. No pudo por menos que decirle pero oye, ¿por qué te comportas como una oveja? ¡Si tú eres un tigre! Pero el tigre, o más bien tigrooveja, baló asustado. Entonces el tigre lo condujo ante un lago y le mostró su propia imagen, pero el tigrooveja seguía creyéndose una oveja, hasta tal punto que cuando el tigre recién llegado le dio un trozo de carne, ni siquiera quiso probarla. ¡Pruébala! le ordenó el tigre. Asustado, sin dejar de balar, el tigre oveja probó la carne. En ese momento, la carne cruda desató sus instintos de tigre y reconoció de golpe su verdadera y propia naturaleza. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas al canal de YouTube y en la página web iniciatumarketing.com encontrarás más recursos relacionados con el desarrollo personal y profesional.